Yo pienso, Karin, que la distribución de la riqueza tiene que mejorarse constantemente. Por otro lado, creo que ese ha sido el espíritu de quienes han diseñado la política social de atender o de focalizar hacia los sectores que más directamente necesitan la ayuda del Estado. Pero pienso que el punto que usted toca es todavía mucho más profundo. Yo creo que el solo progreso económico y el bienestar material no bastan. Y nuestro partido ha hecho un gran énfasis en la importancia de los valores morales, del sentido espiritual de la vida, porque sin eso ocurre lo que Juan Pablo II con razón le advierte constantemente al mundo desarrollado. Son sociedades aburridas, hasteadas, muchas veces sin horizontes para la juventud que se carcomen por dentro en el materialismo, en el consumismo, en lo que se denomina el hedonismo, la comodidad y la búsqueda del placer por el placer.